...mucho, pero solamente para decir una cosa así, como aquella canción que nació sin vocación de nada, sin vocación de ser una canción famosa en muchos lugares del mundo, simplemente ocupé un rato de tiempo para escribirla y decía más o menos así... ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró en ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Es un ladrón que me ha robado? ¡Muchísimas gracias! Muchas gracias al señor René León, que gracias a él se hizo posible esta conexión con don José Luis Perales. Gracias, gracias René por tu amabilidad. ¡Tres! ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Muchísimas gracias! Gracias. ¿Puede? Maestro, un poquito de ag dosis, cerca de la estrella, agachadito. No en las rodillas, no, como quieras. Así. ¿Es? Así, ya sí. Estilo de fútbol. Eso, eso, eso. Maestro, para acá, gracias. De este lado, maestro. Muchas gracias. Se va aguantando el pico. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa con los años? ¿Cómo perdurar con tantos artistas jóvenes, toda la mercadotecnia de las canciones? ¿Cómo perdurar en el corazón de todos sus fans? Yo creo que perdurar en una canción es haber aportado algo en esa canción, algo de lo que cada uno de nosotros sentimos cada día. Mi música no es inventada. Mi música es una crónica de la vida de cualquiera de nosotros. Quizás es por eso por lo que mi música, desde que empecé, ha llegado muy rápidamente al corazón de la gente. Incluso ahora me sorprendo todavía cuando en los conciertos a veces llega gente muy joven. Yo les pregunto, ¿pero qué hacéis aquí vosotros, chicos? Si yo podía ser vuestro padre por la edad que tengo. Y entonces me contestan algo que me congratula mucho, me hace muy feliz. Me dice, cuando yo era pequeña mi papá nos llevaba en el carro y ponía siempre tus canciones. Así que has llegado a un momento en el que formas parte de nuestra familia. Para mí ese es el gran premio. Y el único secreto, que no lo es, es perdurar en el tiempo una canción, porque los sentimientos se quedan muy grabados. Yo recuerdo todavía las canciones de hace muchísimos años cuando yo era niño y marcan muchísimo. Yo creo que el único secreto es sentirse evidentemente muy identificado con eso que cantas. Sentir que es el problema tuyo, o que es la alegría tuya en esa canción, o que es tu momento de amor que te están cantando. Es revivir momentos que son los que he revivido yo, o que los he observado en los demás. No hay más secreto de música. Simplemente soy un cronista. Yo siempre digo que no soy un cantante. Yo digo que siempre soy un contante de cosas, con una pequeña voz y una música, que trato de que, bueno, la inspiración a veces en las musas llegan y a veces no llegan tanto. Pero creo que soy un cronista musical de la realidad de todos nosotros. Me enamoré de la que hoy es mi mujer y tengo hijos. Cuando pasan esas cosas uno siente la felicidad de haber hecho algo. Y desde luego, debo decir que es la primera estrella que me ponen en una calle. En mi tierra me pusieron, en la Alcarria, me pusieron, en un pueblecito muy muy pequeño que casi no lo conoce nadie, me pusieron la plaza del cantautor José Luis Perales. Y este es el siguiente gran premio para mí. Sobre todo porque es un premio ya no solamente de Tijuana, que me parece maravilloso, sino el premio de una América a la que quiero desde que empecé a revivir hace 40 años. Y concretamente aquí creo que es la primera vez, o la segunda quizá que canto, porque la primera creo que fui hace muchos años ya. Casi casi 40, ahora cuando empezaba. Nadie casi, no me lo sabe, casi nadie estaba aquí. O no, no había nadie, era yo solo que no tencente entonces. Bueno, pues muchísimas gracias, es un placer para mí y desde luego agradezco al pueblo de Tijuana y a las autoridades, a ustedes, este premio realmente que para mí supone, porque es un reconocimiento que yo creo que no merezco. Simplemente he hecho música, he hecho canciones, creo que he sido feliz haciendo esto y encontrar un reconocimiento así es verdaderamente muy de agradecer para mí. Muchísimas gracias y bueno, espero, además la lluvia no ha caído, pero no es porque ha venido yo, es porque ha venido la señora. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.